¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo se suman ángulos. Mirad, el primer paso sería colocar en vertical los dos sumandos, haciendo coincidir grados con grados, minutos con minutos y segundos con segundos. Vamos a ver cómo se realiza. 136 grados, 52 minutos y 50 segundos, más 98 grados, 49 minutos y 57 segundos. El siguiente paso sería sumarlo todo. 7 más 0, 7, 5 más 5, 10, 107 segundos. 9 más 2, 11, me llevo 1, 5 y una 6, más 4, 10, 101 minutos. 8 más 6, 14, me llevo 1, 9 y una 10, más 3, 13, me llevo 1, 1 más 1, 2, 234 grados. Mirad, como estamos ante un sistema sesagesimal, ni los segundos ni los minutos pueden pasar de 59. Sesagesimal, 60, se tienen que acercar a 60. O sea que no pueden ser superiores al número 59. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues dividimos 107 entre 60. 107 segundos entre 60 va a ser igual a 1. 1 por 0 es 0, hasta 7 es 7. 1 por 6 es 6, a 10 es 4. De tal manera que el resto van a ser los segundos, 47 segundos, y el cociente van a ser los minutos. Así que, si tengo en cuenta la división que he hecho anteriormente, el 107 desaparece y se queda en 47 segundos. Y el minuto que me ha dado de cociente, se lo sumo a los 101 que tenía anteriormente. Con lo cual, pasaría un minuto debajo del 101. 101 más 1, 102. 102 minutos. Y los grados quedan igual, 234 grados. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Que con los minutos pasa lo mismo, pasan de 59. Con lo cual, tengo que hacer la misma división. 102 entre 60. 102 entre 60. A 1. 1 por 0 es 0, hasta 2 es 2. 1 por 6 es 6, a 10 es 4. De tal manera que el resto serían los minutos y el cociente los grados. Así que, más, los segundos quedan igual, 47 segundos. De minutos, vamos a poner los 42 que me ha dado la segunda división. 42 minutos. Y le sumamos el cociente, un grado más, a los grados que teníamos. Más un grado. 234 más 1, más 1, 235 grados. Y ya hemos terminado. A continuación, voy a realizar otra suma de ángulos. El primer paso sería colocar los dos sumandos en vertical. 63 grados, 43 minutos y 37 segundos. Más 20 grados, 32 minutos y 30 segundos. Seguidamente, lo sumamos todo. 7, 3 más 3, 6. 3 y 2, 5. 4, 3, 7. 3 y 6 y 2, 8. 67 segundos, 75 minutos y 83 grados. Mirad, como los 67 segundos nos hemos pasado de 60, pues dividimos entre 60. Lo podemos hacer perfectamente de cabeza. Pero quiero realizarlo así para que veáis todo el proceso. 67 entre 60 va a ser igual a 1. 1 por 0 es 0, hasta 7 es 7. 1 por 6 es 6, hasta 6 es 0. De tal manera que el resto van a ser los segundos que me van a quedar al final. 7 segundos. Lo colocamos debajo de los segundos, ¿eh? Y el cociente van a ser los minutos que le voy a prestar a los minutos que tenía anteriormente. Al 75. 75 más 1. 75 minutos más 1, 76. Y los grados se quedan igual. Pero ahora tengo el mismo problema, ya que los minutos pasan de 60, con lo cual tengo que dividir 76 entre 60. El mismo proceso. 76 entre 60 es igual a 1. 1 por 0 es 0, hasta 6 es 6. 1 por 6 es 6, hasta 7 es 1. De tal manera que los segundos van a quedar igual, 7. Los minutos van a ser el resto de esta división, 16. Y como 60 minutos es 1 grado, pues el 1 que tengo en el cociente se lo sumo a los grados. Más 1. 84 grados. 16 minutos y 7 segundos. Y ya hemos terminado. Para terminar, vas a realizar el siguiente ejercicio. Pulsa pausa, lo haces y seguidamente le das a play y corriges. Comenzamos a corregir. 7 más 0 es 7. 5. 57 segundos. 9 más 6 es 15, me llevo 1. 4 más 1 es 5, más 2 es 7. 75 minutos. 5 más 0 es 5. 7 más 2 es 9. 95 grados. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Mirad. Los 57 segundos no se pasan de 60, con lo cual se quedan igual. Vale, 57 segundos. Pero los 75 minutos sí se pasan de 60 minutos, que serían un grado, que son 60 minutos, más 15 minutos. Vamos a hacer la división, para que lo entendáis. 75 entre 60 a 1. 1 por 0 es 0, hasta 5 es 5. 1 por 6 es 6, hasta 7 es 1. Con lo cual, el cociente va a ser los grados, un grado, y el resto, los minutos. Pues el resto lo dejamos debajo de los minutos. 15 minutos. Y el cociente se lo sumamos a los grados. Más un grado. Con lo cual ha quedado 96 grados, 15 minutos y 57 segundos. Más un grado. Gracias.